Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno, lo hacemos en ayunante del de